Una nueva receta más, miren mi gente bella, esta receta es de el nance, una fruta que tiene, oigan bien, un 90% de colágeno, miren, para que andar buscando colágeno en... Ya ustedes ya saben, mis corazones bellos, a donde nosotros decimos colágeno, ¿verdad? No, el nance tiene un 90% de colágeno, oigan bien, esta fruta la debemos de comer a diario, siquiera unos 20 nances diarios, Imagínense que es diurético, antidigestivo, tiene complejo B, imagínense que tiene complejo B9, imagínense, pueden ir a investigar Esta famosa fruta exótica, el nance, una fruta pues, que creo que no, los doctores no lo recomiendan, ¿verdad? Pero, los naturistas sí, sí lo recomiendan, comer el nance, el nance, la fruta que tiene tres, tres pelitos como decimos nosotros, ¿verdad? Este porque ya está lavado, ya perdió esos tres pelitos, ¿verdad? que tiene el nance. Es una fruta pues, con un alto contenido de colágeno, se lo recomiendo mi gente bella, es antiarrugos, o sea, si usted quiere perder esas arruguitas, ¿verdad? Coma nance, le recomiendo que coma nance, porque es buena, es buenísima para las arrugas, por el alto contenido de colágeno que tiene. Les he hablado mucho del colágeno, porque sí, esta fruta lo tiene. Entre varias frutas que tienen colágeno, pues, esta se lleva el primer lugar en su alto contenido de colágeno. Si quiere usted, pues, hacerlo como un atol de nance, puede hacerlo. Puede diluirlo también, lo puede licuar y hacer un atol con leche, queda riquísimo. También se puede hacer fresco, echar a moscas, paletas, se puede hacer dulce de nance, muchas cosas se elaboran de este dulce. Vemos la cáscara del árbol de nance, ¿verdad? La cáscara del árbol de nance es buenísima para enjuagues bucales, para enjuagues bucales es buenísima la cáscara de nance y también sus hojas. También usted las puede coser esas hojas y hacerse baños de hojas de nance, son buenos para la artritis. Entonces, para eso es buenísimo también. Esta receta va a ser corta, ¿verdad? Porque hablar del nance, yo me tardaría un buen tiempo de estarles explicando cada tres partes de complejo que tiene. Imagínense, imagínense, tiene mucha vitamina C, imagínense, tiene bastante vitamina C. Si alguien quiere ir a investigar el nance, puede hacerlo y van a ver que no les estoy mintiendo. Mi abuelita, ella recuerdo yo que notaba como enjuagatorios de cáscara de nance, para que sus dientes me decían sean fuertes, sus dientes no se les piquen ni agarren caries. Es buenísima hacerse enjuagatorios de cáscara de nance. Cuídense mucho, mi gente bella, y esperando en Dios, ¿verdad? Que cada uno de ustedes, yo agradeciéndole de su colaboración conmigo, de su presencia en estos eventos que yo llevo de mis videos humildes, ¿verdad? Los amo mucho en el nombre del Señor y que la paz de nuestro Señor Jesucristo me los acompañe hoy, mañana y siempre. Bye, bye.